el día de hoy tenemos un gran invitado nuestro compañero pablo pablo está en la librería universitaria pablo tiene un pequeño problema igual que su servidor estamos locos porque corremos pablo bienvenido que te motiva para correr pues muchas gracias por la invitación creo que mi motivación más grande son mis hijos son mis hijos este por ellos corren favorita pablo continúe corriendo tengo alrededor de 10 años corriendo este que es lo que te gusta de correr en general porque me platico pablo tiene 10 yo tengo un solo maratón él tiene 10 maratones que es lo que te ha motivado para hacer esos 10 maratones creo que lo que más me ha motivado es el la disciplina que conlleva el correr maratones entonces de esos 10 nos platicaba en entrevista de radio son tres en monterrey tres en guadalajara te ha ido muy mal en unos a nosotros muy muy bien alguna anécdota que tengas de algo malo que te haya pasado solamente la deshidratación que tuve en torreón que terminé tomando cerveza pero algo bueno es que terminas tus carreras nunca has abandonado muy disciplinado y es de las pocas personas créanme que yo conozco que le gusta la tortura no le gustan las carreras cortas de 5 de 10 le gusta la tortura porque el maratón no sé creo que desde el inicio fue la distancia que me llenó ahí si no tengo explicación creo que me gustó y me quedé con lo de maratón te ha pasado el famoso muro o la pared no nunca viste eso es un pequeño detalle de los runners que es cuando tu cuerpo se acaba todos ingestos de calor de energía de deshidratación y lo que entrenaste adiós lo que tienes de reserva lo saca y tienes que sacar ahí la cura mágica el refresquito las bellas energizantes tú no los ocupado qué bueno pablo que sigue en tu carrera deportiva que tienes en mente aparte de otros martos ultra maratón te gustaría no creo que lo que me gusta más es el maratón estoy preparándome para el maratón de monterrey ahora el 10 de diciembre prácticamente y éste y ya de y ver que que otro maratón sí ya lo vieron amigos la preparación es fundamental ahora vamos por tu parte laboral él está en la librería universitaria cómo va la librería platícanos qué volúmenes que venden que tienen que cómo está la libre bien la librería universitaria pues es prácticamente para con muchos beneficios para los universitarios trabajadores docentes este alumnos siempre vamos a tener los los precios más bajos vendemos los libros de inglés de derecho bueno de todas las las facultades que nos lo solicitan ahí se los tenemos a precios pues mucho mejores que en cualquier otro lado por ser universitarios ya lo saben pueden visitarnos estamos ubicados en la avenida lópez velarde cerquita y del centro de idiomas ya lo saben pueden ir los libros del centro de idiomas de inglés de todas las escuelas y cierto dan mucho mejor precio calidad libros de cualquiera que te dicen tus compañeros para correr ahí en la librería hablando de eso no pues casi por lo regular siempre trato de platicarles lo que hago este agradecerle aprovechar y agradecerle al licenciado nava y todo el apoyo que me da siempre por los entrenamientos por las carreras por los viajes entonces este pues muy 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 motivante también poder platicarles a ellos lo que hago ya lo oyeron amigos correr la verdad es decir correr te lo da todo pablo no me va a dejar mentir correr nos ha dado todo lesiones grandes amigos todo él es pablo yo soy omar luna